Esta semana el Tribunal Superior de Fresno anunció que temporalmente el pago de estacionamiento para aquellos que acudan a la Corte a fungir como jurados ha sido temporalmente suspendido. Por supuesto el anuncio ha creado reacciones y Desiree López nos las presenta y nos cuenta el porqué de la decisión. Desiree. Así es, Vanessa, que la ciudad de Fresno y el Consejo Judicial de California lleguen a un acuerdo, todos aquellos que tengan servicio de jurado tendrán que pagar por su propio estacionamiento. Desde el lunes, los estacionamientos asignados para personas que tienen servicio de jurado en el centro de la ciudad de Fresno no ofrecen estacionamiento gratis. La razón es porque la ciudad y el Consejo Judicial de California no han llegado a un acuerdo que permitirá que la Corte Superior ofrezca ese servicio que hasta la semana pasada había estado activo. Tenemos un costo de $75 al mes para mantenerlos, pero tenemos tarifas más baratas que eso. Mark Sandroff, representante de la ciudad de Fresno, dice que desde el mes de abril han intentado llegar a un acuerdo, pero mantiene la esperanza viva de que suceda pronto para el bien de la comunidad. Hemos tenido varias discusiones con el Consejo Judicial de California luego de que en enero del año pasado miembros del Consejo aprobaron un incremento en costo de estacionamiento en toda la ciudad, dijo Sandroff. Pero la noticia de tener que pagar no ha sido recibido con brazos abiertos en la comunidad. Te hace sentir como que no aprecian que ya estás dando tu tiempo para servir en el jurado. Y aparte de eso, el tener que pagar causará que más personas no quieran servir, dijo Paul Otterman. Yo pienso que los estacionamientos deberían de ser gratis. Nadie debería de estar pagando, en especial porque estás dando todo de tu tiempo, dijo Ramón Hernández, un residente que no está de acuerdo con la situación que espera pronto sea resuelta. Por el momento aún no se sabe hasta cuándo se llegará a un acuerdo. Bueno, es esto de mi parte desde el centro de la ciudad de Fresno, de Azul López, Noticias Telemundo.